Muy bien, queridos amigos, vamos a empezar con nuestro curso de Heráldica. En esta oportunidad vamos a analizar el escudo de armas de Gómez Suárez de Figueroa, también conocido como Inca Garcilaso de la Vega. Gómez Suárez de Figueroa es el nombre de pila del ilustre escritor Inca Garcilaso de la Vega, es decir, es el nombre con el cual fue bautizado en la ciudad de Cusco. Él nace el 12 de abril del año 1539 en la ciudad de Cusco, que en aquel entonces formaba parte de la Nueva Castilla. Muere el 23 de abril del año 1616 en Córdoba, España. Por el lado español está su padre, Sebastián Garcilaso de la Vega, emparentado con los grandes de España. Y por el lado inca, su madre, Doña Isabel Chimpuoglio, emparentado con la realeza inca. Se le ha denominado de varias formas, entre ellas, por ejemplo, se le llama el primer mestizo biológico y espiritual de América. Asimismo, príncipe de los escritores del Nuevo Mundo y el primer americano ilustre en el arte de la literatura. Gómez Suárez de Figueroa, Inca Garcilaso de la Vega, escribió obras muy importantes. Hizo una traducción en el año 1590, una traducción de Diálogos de Amor, escrita por León Hebreo, un libro que trata sobre aspectos filosóficos, muy conocido en el Renacimiento. Esta obra fue prohibida por la Inquisición. En 1605, escribió La Florida del Inca, que narra las grandes hazañas del capitán Hernando de Soto al momento de conquistar Florida, ubicado en Norteamérica. En 1609, escribe su obra más importante, titulada Los comentarios reales de los incas. Obviamente que hay obras póstumas. Una, por ejemplo, que fue publicada en el año 1617 con el título de Historia General de Perú. En realidad, viene a ser la segunda parte de los comentarios reales. Ya en el siglo XX, fue publicada una de sus obras, que estuvo durante varios siglos como inédita, titulado Genealogía o Relación de la Descendencia del famoso Garci Pérez de Vargas. Fue publicada en el año 1929. Este es el escudo de armas que va a diseñar el Inca Garcilaso de la Vega, basado, obviamente, en esa obra, Genealogía de Garci Pérez y Vargas. Para que mejor lo entiendan, lo he diseñado en un programa informático que nos va a permitir analizarlo. Está con todos los colores y metales que presentan los escudos de armas de aquel entonces. El escudo es de tipo español, cuadrilongo en la forma, redondeado en la base y termina prácticamente en punta. Tiene una línea de forma vertical, por lo cual estaríamos hablando de un escudo partido, y en lo referente principalmente a los campos que corresponden al lado paterno, está terciado en faja. El escudo está adosado sobre un pergamino. Vamos a ver principalmente la simbología que corresponde a su lado paterno. Algo muy importante en el lado paterno viene a ser la simbología que se halla en la parte superior. En la parte superior, en campo de plata, hay la presencia de tres fajas ondeantes de azul, o de color azul. Tienen como borde estos elementos que están conformados por castillos y leones. Es decir, tenemos en campo de gules castillos de oro y en campo de plata leones de gules. Este campo corresponde a los Pérez Vargas, uno de los linajes con los cuales ha estado emparentado este ilustre escritor. En el segundo campo, en la parte inferior, podemos ver en campo de oro, es decir, en campo de color amarillo, cinco hojas de higuera en sínople, es decir, de color verde. Esta simbología corresponde a la casa de los Figueroa, con los cuales ha estado emparentado. En la parte inferior, se puede ver una simbología que corresponde a la casa de los Soto Mayor. hay tres fajas, cada una de ellas cargadas con los escaques del damero. Estos elementos que parecen unos tableros de ajedrez. Y en el siguiente campo, hallamos simbología que corresponde a los Mendoza y a los de la Vega. Los Mendoza están representados en estos campos que son de color sinople, es decir, verde, donde hay estos elementos que vienen a ser bandas de gules aclaradas o iluminadas de oro. Estos elementos que están en las partes laterales, que en este caso son de color amarillo. Los siguientes campos se puede ver en campo de oro, la inscripción o la salutación angelical hecha por el arcángel Gabriel a la Virgen María que dice Ave María gratia plena. Ese va a ser el símbolo de los de la Vega. Estas vienen a ser las armas de los Pérez de Vargas. El escudo del linaje Vargas está conformado de la siguiente manera. se puede ver en campo de plata, es decir, de color blanco, tres fajas de azul, es decir, de color azul. Este escudo fue creado por Iván de Vargas y obviamente sus descendientes van a tener algunos títulos. Entre ellos se le va a otorgar el título del Marquesado de San Vicente del Barco en el año 1627. También hay un escudo muy interesante. En este caso es un escudo cuartelado en cruz. En el primer y cuarto campo, en campo de gules, es decir, en campo de color rojo, se puede ver castillos de oro, es decir, de color amarillo, iluminados de azul, es decir, de color azul. Lo pueden notar en la parte de la puerta y las ventanas. En el segundo y tercer campo, en campo de plata, se puede ver leones rampantes de gules, es decir, leones que están pintados de color rojo y tienen las patas delanteras levantadas en actitud de atacar. Estos leones llevan corona, coronas de oro. Es un escudo, en este caso, creado por Fernando III de Castilla en el año 1230. Y obviamente, García y lazo va a unir prácticamente estos dos escudos para crear uno solo en el primer campo de su escudo de armas y que va a pertenecer a uno de sus antepasados, tal vez al más importante, que viene a ser García y Pérez de Vargas. Obviamente, este símbolo va a representar al linaje Pérez de Vargas. Entonces, acá podemos ver en campo de plata tres fajas donde antes de azul y en el borde se pueden ver tanto los castillos y los leones. Estas son las armas de los Suárez de Figueroa. Son armas importantes, ya que pertenece a la Casa de Feria, considerado a los grandes de España. Y tuvieron muchos títulos. Entre ellos están el Ducado de Feria y el Marquesado de Villalba, ambos otorgados en 1567. El fundador de esta casa es Gómez Suárez de Figueroa y se debe a este personaje, a su recuerdo principalmente, por el cual el padre de Garcilaso, es decir, Sebastián Garcilaso de la Vega, va a decidir poner a su hijo mestizo el nombre de uno de sus antepasados, que va a ser Gómez Suárez de Figueroa. El escudo es de la siguiente manera. Se puede ver en Campo de Oro la presencia de cinco hojas de higuera en sínople, es decir, en color verde, puestas en aspa o en sotuer. Estas son las armas que pertenecen a los sotomayor. Los sotomayor están representados de la siguiente manera, en Campo de Plata, en Campo de Color Blanco, se puede ver tres fajas de sínople acompañadas con los escaques del damero. Estos elementos que pueden ver parece un tablero de ajedrez, en este caso de color oro y gules, es decir, amarillo y rojo. El linaje sotomayor es uno de los linajes más importantes con los cuales ha estado emparentado Garcilaso de la Vega. Estas son las armas de los Mendoza de la Vega. En realidad, los Mendoza de la Vega surgen por la unión de dos escudos de armas. Uno de ellos viene a ser este, que está representado en campo en campo de oro la salutación angelical Ave María Gratia Plena. Es decir, la salutación que le realizaría el arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María. Estas armas pertenecen al linaje de la Vega. Posteriormente, estas armas de los Vega se van a unir con las armas de los Mendoza. Las armas de los Mendoza están representadas de la siguiente manera. En campo de Sínople, es decir, en campo de color verde, se puede ver una banda de gules, es decir, de color rojo, perfilado de oro. Es decir, en los bordecitos se puede ver unas líneas muy delgadas de color amarillo. Al momento de unir estas dos armas, Garcilaso crea una sola que va a pertenecer prácticamente a las armas de los Lazo de la Vega que se va a combinar a la vez con los de los Mendoza. Entonces, pueden ver acá es un escudo cuartelado en Aspa o cuartelado en Sotuer donde claramente se pueden ver las dos armas anteriores. Símbolos relacionados con el lado materno, con el lado Inca. Por ejemplo, aparece un sol de oro que tiene rayos rectos y rayos ondulados, tiene ese rostro humano característico de las representaciones de los soles europeos principalmente y en el siguiente se puede ver una luna también con un rostro humano en la parte inferior la presencia de dos serpientes ondulantes que están engolando es decir, dan esa apariencia de estar mordiendo un arcoiris del cual cuelga una borla inca aunque algunos dicen de que posiblemente sería un maskeypacha es decir, la corona imperial inca. Aquí podemos ver la simbología que se halla en ese campo repito un sol humanizado al igual que una luna el arcoiris con la borla inca y finalmente las serpientes de sinople es decir, serpientes de color verde con coronas de oro las formas ondulantes de las serpientes nos muestra el acervo cultural que tenía Garcilaso principalmente en haber leído ingentes cantidades de libros relacionados con el renacimiento en este caso estas formas ondulantes nos hace recordar a la simbología de Hermes el dios de la elocuencia y parece que Garcilaso cuando escribe su obra los comentarios reales de los incas quería ser inspirado por este dios y quería prácticamente llegar a todo el público de aquella época aquí podemos ver el escudo completo de Garcilaso de la Vega en heráldica siempre el lado derecho del escudo es el lado que corresponde al lado paterno acá podemos ver la simbología o las armas de sus antepasados españoles por ejemplo se puede ver las fajas ondeantes de azul que corresponden a los Pérez Vargas en el siguiente se puede ver las hojas de Higuera que corresponde a la casa de los Suárez de Figueroa en el siguiente se puede ver tres fajas con los escaques del Damero que corresponde a la casa de los Otomayón y en el siguiente se puede ver estas bandas con la salutación angelical Ave María Gratia Plena que corresponde a los Mendoza de la Vega y en el lado siniestro o izquierdo del escudo se puede ver en campo de azul un sol de oro una luna de plata un arcoiris que hace referencia a una de las deidades antiguas incas e inclusive pre-incas una corona o borla inca los amarus las serpientes en formas hondiantes donde se estaría fusionando lo inca con lo griego y lo romano haciendo referencia a Hermes el dios de la elocuencia estas son las armas que corresponden al lado materno en el lado paterno en el lado que corresponde a su padre se puede ver una inscripción que dice con la espada porque sabemos que Garcilaso cuando va a estar en España va a luchar a favor del rey español alcanzando inclusive el grado de capitán y por el lado materno en el lado siniestro del escudo se puede ver la inscripción que dice y con la pluma porque para recordar su linaje materno su lado inca Gómez Suárez de Figueroa Garcilaso de la Vega va a escribir esta obra titulada los comentarios reales de los incas algo también bastante importante en el escudo de armas de Garcilaso de la Vega viene a ser este pergamino sobre el cual está adosado es un pergamino de oro muy bien queridos amigos espero que les haya gustado esta sesión de Heráltica más adelante vamos a seguir estudiando más escudos de armas de Perú principalmente de la ciudad de Cusco muchas gracias y hasta una siguiente clase ¡Suscríbete!